¡Suscríbete al canal! Para arrancarlo como siempre, batería alternador y generador, encendemos las luces de anticolisión, encendemos el depósito de combustible y tardará unos segundos, unos 20 segundos aproximadamente en... ...pueden empezar a funcionar y a partir de ese momento... ...arrancamos... ...quitamos el freno del rotor... ...damos un poquito de combustible para que pueda empezar a girar... ...una vez que empieza a girar... ...vemos aquí que la aguja de la turbina ha subido hasta 30... ...vamos a esperar a que la del rotor se equilibre con la de la turbina o se acerque un poquito... ...y ahora que las dos agujas van más o menos... ...equilibradas... ...aceleramos al máximo... ...y ya veis que la aguja sigue subiendo hasta su posición final... ...vale... ...se nos apagan las tres luces aquí... ...le damos al tren... ...activamos el freno motor... ...el freno... ...el freno... ...magnético... ...piloto automático... ...y sus tres indicadores... ...sabar un poquitín de luz... ...posición... ...un poco de luz también a este... ...y bajamos el reo estato... ...no es este... ...es... ...este de aquí... ...o es este de aquí... ...no... ...era este... ...si es este... ...porque tienda de luz... ...bien... ...horizonte artificial... ...y segundo horizonte artificial... ...y segundo horizonte artificial... ...PITOT... ...y bueno... ...ya estamos en marcha... ...eh... ...y el... ...este sistema que es un giroscopio... ...yo creo que este es el sistema que utiliza... ...el piloto automático... ...lo tenemos que poner en... ...MG... ...GM... ...vale... ...aquí... ...me voy a comprar una cosa... ...vale... ...perfecto... ...aquí... ...en este aparato... ...que todavía no controlo muy bien... ...vamos a acercar la cámara... ...vamos a poner... ...aquí... ...por lo pronto... ...an... ...anemómetro... ...no... ...o este... ...no... ...es terreno... ...yo creo... ...y aquí... ...vertical speed... ...¿no? ...entonces lo que vamos a hacer es ver... ...no... ...VS... ...no es la vertical speed de aquí me parece... ...porque aquí lo que vamos a ver es la velocidad... ...que el helicóptero va con respecto al terreno... ...tengo que aprender a manejar bien este aparato... ...pero bueno... ...así no tenemos la velocidad del aparato... ...bien... ...aquí trae un poco de luz... ...bien... ...sabéis que este helicóptero... ...oja de comprobar... ...no... ...aquí en el suelo no me va a activar... ...pero bueno... ...vamos a comprobar si va a funcionar... ...sabéis que este helicóptero tiene varios trims... ...vamos a empezar... ...varios sistemas de ayuda a navegación... ...vamos a empezar con el auto... ...el hoover o el auto estacionario... ...vamos a levantar con cuidadito el helo un poquito... ...vamos a ver si lo puedo meter en estacionario... ...un auto hoover... ...ahí está... ...auto hoover... ...ahora sí que me funciona... ...vale... ...que es el auto hoover... ...vamos a verlo desde fuera... ...ahora mismo... ...el auto hoover es un sistema... ...por el cual el helicóptero se mantiene... ...en estacionario... ...automáticamente sin necesidad... ...de que le metas ningún input... ...esto puede ser interesante a la hora de por ejemplo... ...eh... ...ponerse detrás de una casa... ...o lo que sea... ...y ir a disparar... ...eh... ...una vez que tenemos el auto hoover... ...veis que aquí... ...en esta... ...en este mini hood... ...aparece hoover y aparece... ...call debajo... ...muy bien... ...esto indica que aparte del hoover... ...que por cierto... ...tiene un margen de error... ...de 10 metros en... ...en las cuatro... ...en los dos ejes... ...eh... ...longitudinal y transversal... ...eh... ...aparte de eso nos mantiene la altura... ...por lo que he leído... ...no me... ...no... ...no penséis que yo soy un experto en esto... ...pero por lo que he leído... ...el gazel original... ...solamente... ...mantendría el hoover... ...o sea... ...el avión en un estacionario... ...en una zona... ...en un eje horizontal y... ...y... ...longitudinal... ...pero no en el eje vertical... ...esto... ...lo tendría que controlar... ...con el colectivo... ...el piloto... ...eh... ...DCS... ...eh... ...vamos... ...Polichop... ...que es la empresa desarrollada en este helicóptero... ...nos permite... ...eliminar esta posibilidad simplemente dándole la C... ...pero es que aparece call... ...desaparece abajo... ...y podemos subir al helicóptero... ...manteniendo el... ...el... ...el... ...estático... ...con el... ...el bariómetro podemos comprobar... ...eh... ...si el... ...el helicóptero asciende o desciende... ...eh... ...como podéis ver... ...y... ...nos mantendríamos en esta posición... ...el input del pedal... ...como podéis ver aquí... ...eh... ...se mantiene también estático... ...eh... ...solo podríamos cambiar la dirección... ...de... ...del helicóptero... ...mediante el... ...este aparatito... ...mediante el apuntado... ...y el vincula... ...la vinculación al morro... ...al sitio al que apuntamos... ...en este momento cuando no lo tengo activo... ...pues ya está... ...este sería el estático... ...hay limitaciones para utilizar el estático... ...sí... ...eh... ...vamos a quitarlo... ...vamos a volar... ...un poquito... ...y veréis que si por ejemplo ahora... ...estoy a más de 20... ...le doy al botón... ...y no me funciona... ...si estoy a más de 20 kilómetros por hora... ...para...eh... ...utilizarlo... ...tengo que llevar el helo... ...a una velocidad inferior... ...de 18... ...eh... ...kilómetros por hora... ...podéis verlo ahí... ...en función al terreno... ...24... ...23... ...22... ...21... ...19... ...18... ...17... ...y ahí aparece otra vez el Hoover... ...podemos ahora relajar los mandos... ...y... ...en principio tendríamos que... ...mantener el helicóptero... ...a una velocidad... ...casi de estacionario... ...para llevarlo a estacionario... ...como veis antes le he dado la C... ...hemos quitado... ...la pos... ...la posibilidad de que lo mantenga... ...eh... ...en una posición... ...en altura... ...con lo cual ahora cuando lo he vuelto a dar... ...no me aparece... ...con lo cual estaríamos imitando... ...la posición natural y normal... ...del gazel... ...muy bien... ...la otra posibilidad... ...vamos a aterrizar el gazel un momentito... ...porque quiero... ...probar el siguiente concepto... ...en el suelo... ...bueno voy a hacerlo el último... ...por si acaso me la meto metiendo esto... ...bien... ...vamos a quitar el estático... ...opa... ...que lleva el pedal pesado... ...vamos para... ...irnos hacia... ...Las Vegas... ...y... ...vamos a coger un poco de velocidad... ...bien... ...aparte de esta posición... ...una vez que tenemos el... ...helicóptero en movimiento... ...tenemos un piloto automático... ...que estabiliza... ...el rumbo... ...del helicóptero... ...eh... ...en dos posiciones... ...es este botón... ...que tenemos aquí abajo... ...que pone Alt y V... ...uno es altura... ...y el otro es vitesse... ...velocidad en francés... ...muy bien... ...entonces vamos a empezar... ...por ejemplo... ...con el que pone... ...altitud... ...lo que haría... ...esa posición... ...sería mantener... ...la altitud... ...del helicóptero... ...a una velocidad... ...siempre superior... ...a 150... ...me parece que es... ...que nosotros programamos... ...a 179... ...seleccionamos... ...Altitud... ...veis que aparece... ...el mini-hud... ...la palabra Altitud... ...y ahora... ...puedo soltar el mando... ...me mantiene... ...veis que el variómetro... ...queda clavado a cero... ...y lo que puedo hacer... ...es con el colectivo... ...aumentar... ...la velocidad... ...veis que aumento... ...aquí... ...el rotor... ...y bueno... ...no se aprecia mucho... ...pero... ...aumenta la velocidad del helo... ...y si corto... ...veréis que... ...baja un poco la velocidad del helo... ...vale... ...eso sería... ...por un lado... ...eh... ...la posibilidad de cambiar... ...la velocidad del helicóptero... ...eh... ...esto podría estar bien... ...en posiciones... ...eh... ...en terreno llano... ...en el que tenéis que hacer un... ...y el helicóptero... ...de un lado a otro... ...pues se pone... ...en este piloto automático... ...y ahora ya... ...probablemente... ...eh... ...prácticamente podría soltar los mandos... ...bueno no... ...no mucho eh... ...se puede seguir dirigiendo un poquito... ...con el rudder... ...por lo que estoy viendo... ...eh... ...pero bueno... ...nos eh... ...y... ...nos eh... ...ayudaría a no tener que ir constantemente... ...corrigiendo... ...eh... ...el... ...el morro del helicóptero... ...vamos a soltarlo... ...vamos a dejar que... ...recupere la posición... ...y voy a llevarlo a 120 millas por hora... ...voy a... ...cortar un poquito... ...porque vamos bastante rápido... ...vamos a subir el morro... ...vamos a subir el morro... ...o sea la 120... ...y ahora voy a coger... ...velocidad... ...ahora vamos a... ...speed... ...y veréis que... ...el helicóptero se mantiene a una velocidad... ...de 120 kilómetros por hora... ...pero en este caso... ...está ascendiendo... ...porque tiene... ...bastante... ...eh... ...del... ...eh... ...del... ...colectivo... ...lo que voy a hacer es quitar colectivo... ...y veréis que el morro... ...perdón... ...que el variómetro... ...nos indica que el helicóptero está... ...ahora mismo no subiendo tan fuertemente... ...si sigo quitando más... ...empezará incluso a descender... ...para mantener esa velocidad de 120... ...117 en este caso... ...eh... ...kilómetros por hora... ...con respecto al suelo... ...vamos a quitar... ...y veréis que el elo... ...está descendiendo... ...ahora esta sería la segunda posición... ...del piloto automático... ...con esta posición... ...bueno pues podemos mantener una velocidad dada... ...no sé cuál podría ser la función... ...y podemos... ...con el... ...eh... ...colectivo... ...controlar... ...la...eh... ...trepada... ...y el descenso del elo... ...vale... ...muy bien... ...volvemos a quitar... ...el... ...perdón... ...el piloto automático... ...y ahora voy a enseñaros... ...la última de las... ...bueno... ...la otra posibilidad... ...para controlar el helicóptero... ...las ayudas que tenemos... ...como puede ser el trim... ...este helicóptero viene con dos trims... ...uno... ...es el tradicional de los helicópteros... ...que es el que mantiene el colectivo... ...el cíclico... ...perdón... ...una posición dada... ...eh... ...el cíclico... ...bien... ...eh... ...como podéis ver... ...si os fijáis en el mini hood... ...este helicóptero se maneja con unos inputs... ...muy pequeños de... ...cíclico... ...muy pequeños... ...con lo cual... ...eh... ...mantener una posición dada del cíclico... ...no sería necesario... ...en casi ningún momento... ...porque... ...eh... ...con el cíclico... ...ligeramente puesto hacia delante... ...el helicóptero ya corre bastante... ...con lo cual no es necesario ni cansado... ...mantener esa posición... ...pero bueno... ...si quisiéramos mantenerla fija... ...por ejemplo... ...simplemente dándole un poquitín adelante... ...y... ...tocando ese botón... ...que es el freno... ...magnético... ...veis que... ...el morro ya se queda marcado hacia atrás... ...vamos a darle un poco para atrás... ...de poner una posición neutra... ...porque si no... ...el helicóptero se me va al suelo... ...vale... ...ese sería el... ...el... ...nunca lo consigo colocar en el centro-centro... ...pero bueno... ...esa sería la posición normal... ...la... ...el trim normal... ...que también tiene el Hui... ...por ejemplo... ...eh... ...y otros helicópteros... ...del tipo... ...que es el trim habitual... ...como he dicho antes... ...en este helicóptero... ...no es tampoco muy necesario... ...pero aparte de ese trim... ...este helicóptero viene... ...eh... ...con un trim... ...similar al que llevan los aviones de ala fija... ...que... ...en este caso por cierto... ...el... ...el... ...el trim de... ...del freno magnético... ...eh... ...se activa con este botón de aquí... ...vale... ...y luego... ...con esta seta de aquí... ...que yo la tengo también en un joystick... ...tenríamos un... ...trim similar al de los aviones de ala baja... ...de ala fija... ...no lo estáis viendo ahora... ...porque obviamente no tenéis una cámara apuntando a mi joystick... ...pero ahora voy a darle... ...no estoy tocando ni colectivo ni cíclico... ...y lo que voy a hacer es simplemente darle hacia... ...alante... ...a esa seta... ...que tengo en el joystick... ...darle hacia arriba... ...y veréis que el morro... ...empieza a bajar... ...fijaos que el bariómetro... ...disminuye y la velocidad aumenta... ...ahora voy a darle hacia atrás... ...y ocurre lo contrario... ...eh... ...y con ello podría controlar... ...y ajustar... ...la posición que yo quiero... ...del... ...eh... ...morro... ...y también el alaveo del... ...helicóptero... ...que no voy a tocar porque... ...ya me está costando llevarlo horizontal... ...como para encima andar jugando... ...bueno voy a dar un poquito a la derecha... ...ya está... ...que como veis... ...es un helicóptero muy sensible... ...y entonces... ...voy a enseñaros la última... ...de las opciones que tiene... ...ahora vamos a levantarlo un poco... ...por si acaso me voy a ir al suelo... ...vamos casi a 200 kilómetros por hora... ...a 180... ...para ser concretos... ...ya han dado ravilando demasiado... ...vamos a subir un poquito... ...bien... ...obviamente... ...este sistema de piloto automático... ...y de compensadores... ...es similar por cierto... ...al que lleva... ...el... ...1000m8... ...y creo que también... ...al que lleva el... ...el... ...K40... ...K50... ...K50... ...K40... ...al Blackshard... ...vamos... ...el... ...el... ...Jui no tiene ese tipo de... ...de ayudas... ...eso es cierto... ...esto se me ha quedado... ...no se me ha quedado en el centro... ...a ver si ahora... ...sí... ...ahora está en el centro... ...vale... ...eh... ...el... ...jui no tiene este tipo de ayudas... ...pero muchas veces... ...eh... ...este... ...estas ayudas... ...eh... ...a la... ...al control de la... ...del... ...del... ...del aeronave... ...lo que hacen es luchar... ...digamos... ...contra las intenciones del piloto... ...por ejemplo... ...para hacer un viraje cerrado... ...o... ...o... ...para atacar una posición... ...en... ...de una manera muy... ...eh... ...rápida... ...con cambios de dirección... ...o lo que sea... ...entonces para eso... ...tenemos la posibilidad... ...de desconectar desde el mando... ...es este botón de aquí... ...el piloto automático... ...voy a darle un poquito de trim... ...alante... ...el piloto automático de manera momentánea... ...por ejemplo... ...por si tenemos que hacer una... ...un giro rápido... ...y necesitamos en ese momento... ...toda... ...la mayor precisión posible... ...sin que el... ...eh... ...los estabilizadores... ...nos estén compensando... ...para equilibrar el helicóptero... ...pues para eso tocamos el botón... ...y veréis ahora... ...aquí los compensadores... ...como de repente... ...dejan de funcionar... ...los veis... ...eh... ...en este momento... ...teníamos el control absoluto... ...del helicóptero... ...no lo voy a meter mucho... ...a la veo... ...porque siempre que lo hago... ...se me va al suelo... ...eh... ...sin los... ...eh... ...pilotos automáticos... ...obviamente... ...ahora el avión... ...el avión... ...el helicóptero... ...es bastante más ágil... ...y respondón... ...pero también... ...en ese mismo... ...por ese mismo motivo... ...también es más inestable... ...vamos a darle otra vez... ...veréis que otra vez se vuelven a... ...los estabilizadores a funcionar... ...y entonces ya tenemos control absoluto... ...sobre el helicóptero... ...y bueno... ...estas son las funciones que tiene... ...para ayudarnos en la navegación... ...y... ...espero que hayáis disfrutado con este vídeo... ...vamos a intentar ahora... ...eh... ...aprender muchas más cosas... ...y en el futuro... ...eh... ...intentaremos hacer más vídeos... ...con otras de las funciones que tiene el Gasel... ...también cuando... ...eh... ...saquen más... ...eh... ...estamos todavía en fase beta... ...me parece... ...cuando... ...vayan sacando más cosas... ...pues las iremos comentando... ...y nada... ...pues me voy a despedir... ...espero que hayáis disfrutado este vídeo... ...y... ...que me veáis en los siguientes... ...y... ...como siempre... ...ha sido un placer... ...Ala 13 Coca-Cola... ...hasta el siguiente vídeo...